¿Cómo les fue en la reunión con el presidente? Muy bien. ¿Qué les dijo el presidente? No, pues lo que ya saben, fue la rifa del avión con la finalidad, yo creo que esto tiene dos cosas. Una, convertirlo en temas para hospitales, en equipamiento para hospitales, y la otra, pues mandar el mensaje para que ya no vuelva a haber esos excesos, ¿no? A los gobernantes del futuro. ¿No sobre estos excesos del avión presidencial? ¿A qué refirió sobre eso? No, son dos cosas, ¿no? Lo que quería para él se volvió un tema el avión, y ya con esto, además, hubo muy buena respuesta del sector empresarial. Yo creo que lo que tenemos que destacar, que hubo muy buena respuesta, es más, doblemente lo que yo me imaginaba. ¿Pero aceptaron participar en los términos en los que propone el presidente? Sí, sí, sí. Pero además, algo que tenemos que destacar fue voluntario, ¿eh? Fue voluntario, él dijo, a ver, aquí no hay presiones de nada, el que guste. Y el que no, qué bueno, échense su tamalito y su atole. ¿Cuáles fueron los montos a los que se compone? No, no, pues una hoja cerrada. ¿No firma de algún documento? No, absolutamente nada, todo fue voluntario, y la verdad es que la respuesta del empresariado mexicano, mi respeto. ¿Puedes pasar una ruta con cuatro montos, no? ¿No se podían ahí ustedes? Pues lo que pasa es que cada quien le dieron su hoja, no sabemos lo que diga cada hoja, es un tema de alta discreción. ¿Usted depositó su hoja en la tómbola? ¿Usted depositó su hoja en la tómbola? No, no, no. No les puedo decir porque además, no, no, eso fue nada más simbólico, eh. La rifa no fue ahorita, va a ser hasta septiembre. Oye, ¿y cuántos boletos va a participar su empresa? Es un tema que nos pidieron mucha discreción. Que no sepa la mano izquierda. Exactamente, es correcto. ¿Y qué propusieron en general los empresarios? No, no, los empresarios, la verdad es que con los, con el ayudar, con ayudar al presidente a este tema del avión, que ustedes saben que de campaña, él fue algo que nunca le gustó, ese exceso, y es borrar ese exceso del gobierno. Me dijo, qué bueno que ustedes usen ese tipo de cosas, el gobierno no puede usar, y quiero mandar un mensaje para que ningún gobernante vuelva a caer. Y creo que eso es algo que lo aplaudí. Es más, el aplauso fue de un minuto cuando terminó. ¿De quién? ¿Losoya? ¿En su detención? No, no, nada, no, otro tema totalmente, nada, fue muy cordial, la verdad es que hay que destacar, fue muy cordial, tenemos que destacar que fue voluntario totalmente, y también destaco la participación del sector. O sea, yo que estaba, estaba ahí donde se depositaron en la urna, todo muy, o sea, se paró uno, y otro, y otro, y otro, y... Oiga, algunos empresarios salieron con caras largas, ¿eh? No salieron muy sonrientes. No, 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 yo creo que en total éramos 180. ¿Algunos no salieron muy sonrientes? 200, 180, 200. Pues yo creo que sí, porque la verdad... Salieron muy serios, porque ya que habían hecho mano de puerco. No, bueno, así tienen la cara, ¿eh? Porque, sí, no, la verdad es que sí hubo muy buen ambiente. Hay quienes dijeron que los tamales más caros de su vida, ¿eh? No, 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 pues no fue los tamales, fue un tema, porque a nadie se le dobló la mano, fue un tema totalmente cordial, eso sí lo quiero decir, fue muy cordial, la manera en que se llevó esto. ¿Es que ofrece algo a cambio? Sí, deducción de impuestos, deducción de impuestos... Todavía no se va, porque todavía en estos días se van a platicar todas estas cosas. Ahorita fue la primera, no, no, no. ¿Pero podría ser? Puede ser, sí, puede ser un tema. ¿Puede negociar la compromisión? No, con donación no, eso hay que dejarlo bien claro, con donación no. ¿Deducción? Deducción. Pero puede ser, no sabemos. ¿Cómo fue este mensaje que les dio y que le valió el aplauso al presidente? ¿Qué fue lo que le repitió? No, habló de los excesos, habló de que hay un pueblo también que no, pues estos excesos serían una grosería y que los empresarios, bueno, qué bueno, respeta que cada quien pueda tener sus lujos, pero sin embargo el gobierno no. Que el gobierno de ninguna manera puede tener esos excesos. Que además, el sector empresarial siempre criticamos eso, que nuestros impuestos fueran para excesos. Entonces, finalmente, bueno, ya esa parte, por eso le aplaudieron, le aplaudieron como un minuto. Y ahí, al término de eso, empezó a, los papelitos a circular. Después de los aplausos se pararon y pasaron. Sí, pero además fue voluntario, porque no habían, todavía no se terminaba el mensaje y se empezaron a parar. Entonces, eso habla de, primero, de una cordialidad, gobierno y sector empresarial. Porque esto, de veras, a mí me sorprendió, y lo digo con todas las palabras, soy el primer sorprendido de la cordialidad que hubo, y que fue totalmente voluntario. Pues, la verdad, que, ¿qué puedo decir? Muy bien. ¿Cómo fue la dinámica eso de los papelitos? No, cada quien llenaba, pasaba, escogía su papelito y lo, le ponía su nombre y lo depositaba. ¿Y qué opciones tenían? No, no, yo no abrí el papelito. La verdad es que no lo abrí. Y es un tema, ¿eh? Muy buenos, la verdad, ¿eh? Y el atolito muy bueno también. ¿Y a cuánto se comió? ¿Podían comer lo que quisieran? No, pues era bastante grande. ¿Era de a uno? No me lo acabé. ¿Era de a uno? Es de a uno, sí. ¿Era de grande? ¿Era un plato? No, no, era un plato bastante generoso. El tamalito era de medio kilo, ¿eh? ¿Tiene un destino? Sí, tiene un destino. Esto va a ser para medicamentos, ¿eh? ¿Cómo, qué les dijo de eso, de los medicamentos? Sí. No, pero no medicamentos, es equipamiento médico. Es equipo médico, sí. ¿Equipo? Sí. ¿Medicinas, no? Sí, todo, todo lo que sea, sí. Todo lo que sea salud. O sea, él está muy enfocado. Esto se va a convertir en un tema de beneficio para salud. Ese es el destino. Esto, eso sí lo dejó muy, muy claro, ¿eh? ¿Y ustedes con qué, pues, ven este tema del desabasto que ha habido en los últimos días? No, fíjate que ya llegamos a un acuerdo, ¿eh? Ya, porque además me toca a mí esa parte y hemos estado trabajando con todo el gabinete. Hubo viernes, sábado y domingo en gobernación hasta altas horas de la noche en la mesa de trabajo. Y se dio un acuerdo, llevamos casi los 300 laboratorios que hay. Las industrias que tienen que ver con el tema de medicinas estuvieron presentes como 280 de los 300. Y todos... ¿Las industrias farmacéuticas ya no tienen problema con el presidente? Ninguno, ya, este, ya se arregló. Y además lo que queda claro es el intermediarismo. Sí, porque además nunca fue, ahí hubo un malentendido y malinformación. Nunca fue con, este, los laboratorios son los que mejores prácticas tienen. Y eso lo afirma la Concamina y lo afirmamos. El problema fue el intermediarismo, ¿no? Y ahí hay un, este, ahí fue muy claro. Ya no van a, este, a ver comercializadoras. Van a hacer las compras directas. Cosa que a la industria, pues imagínate, le, que era de repente castigada. Y porque sí hubo excesos también. Se metían ahí algunos personajes muy diestros. Y eran los intermedios entre los gobiernos de los estados y los laboratorios. Y luego además, si guardan esto en una bodega, empieza a caducarse. Entonces esto garantiza también un abasto. Y sobre todo, que tenga ya los tres años como marca la ley de caducación. Don Francisco, ¿sufrieron estos excesos de parte de personajes de la pasada administración? Pues sí hubo, sí, la verdad es que no se puede, no podemos decir que no.